Amigos de Horacero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este jueves, en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, les voy a platicar acerca de cómo hemos avanzado en el respeto a la vida como sociedad, y es que me refiero al movimiento que esta semana se dio a través de las redes sociales por la desaparición de lo que había sido un importante número de gatos que estaban albergados en el zoológico del puerto de Veracruz. Y es que si bien hoy ya tenemos un sinnúmero de organizaciones que defienden los derechos de los animales, no necesariamente la sociedad civil tiene que recurrir a estas para fijar postura, pues como lo vimos, gracias a una andanada de críticas deporteños, fue como el ayuntamiento tuvo que responder. Y es que durante décadas una práctica nociva por parte de todas las autoridades municipales, y no nada más del estado de Veracruz, sino de todo el país, era recoger perros y gatos de la calle y mandarlos en una camioneta a tirar en los límites con otro municipio o con otro estado. Amén también de que muchos de estos animalitos eran sacrificados. No vamos tan atrás, hace apenas unas semanas en algunos ayuntamientos de Veracruz se denunció el envenenamiento masivo de estos animales. No olviden que hoy estamos vigilados y que no es nada más una sociedad, una asociación quien tiene que denunciar, sino que el propio vecino puede alzar la voz para defender los derechos de la vida. Desde más, le platico hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.